Hola, Sagitario. Hoy es viernes 5 de junio de 2020 y hoy hay un día de un evento astral importantísimo. La luna entra en su fase de luna llena y, por lo tanto, también está más espléndida que nunca, más amplia que nunca. Entra en su fase más activa. Por otra parte, hoy tenemos un eclipse lunar a las 20 horas y 12 minutos hora europea que coincide en tu signo. Cae directamente en tu signo de Sagitario. ¿Qué comporta esto? Pues un montón de detalles. Ya de por sí los eclipses son muy fuertes siempre y la energía que se desprende de ellos es tremendísima. Y, por otra parte, el hecho de que la luna esté en tu signo te otorga una mayor sensibilidad. Hoy puede que estés un poquito revuelto, revuelta energéticamente hablando a nivel emocional. Puede que las energías estén de aquí para allá. Así que, sobre todo, paciencia y prudencia también, que es una virtud. Por otra parte, como curiosidad, por dato, por dar un dato, esta luna se llama luna del sol fuerte. Es el nombre que tiene. Así que, oye, algo hemos aprendido. En tu predicción de hoy, tratar de mala forma a las personas que te quieren sin darte cuenta y las que confían en ti no te traerá nada positivo. Al contrario, dicho comportamiento podría poner tu calidad humana en tela de juicio, por lo que debes tener sumo cuidado con lo que haces y dices a alguien. Últimamente puedes estar de mal humor sin darte cuenta. Ya te digo que la luna puede causar estas cosas que se remueven una de energías que a veces pues tampoco tenemos ganas de mucha cosa. Así que, si te lo notas, tampoco te juzgues. Lo importante es que cambies, que cambies esa actitud de no querer sentirte así de mal. También te podría llevar todos estos cambios a ser más empático o empática con las personas que te aprecian y así evitar esta clase de incertidumbre. Si desde hoy le das paso en tu vida a las buenas vibras, será mucho lo que conseguirás hacer. Te lo puedes marcar como un propósito para este eclipse y sobre todo ello te ayudará a ser mucho más capaz, mucho más dichoso y mucho más feliz. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. Para la salud debes poner sumo cuidado en la rinitis, la parte de la nariz, que puedes llevar tiempo presentando algunas molestias. Si bien no sabes cuáles podrían ser las causas de la misma, pero lo que sí sabes es que dicho padecimiento te hace sentir sin energía, te hace venir abajo y por lo tanto es bastante incómodo. Es momento de que consultes a tu médico si en tu país ya se puede acudir al médico con normalidad, tu médico de confianza sobre todo y lo importante es que vigiles las condiciones climáticas de tu país, porque a veces ya sabemos que con estos cambios a veces ya pasa. Si actúas maduramente y además cumples con las indicaciones médicas, podrías mejorar notablemente más pronto de lo que imaginas. Así que ánimo con ello, Sagitario. Para el tema laboral, laboralmente te sientes muy bien, aunque siempre hay cosas que pueden mejorar, ya que poco a poco has podido acceder a ese lugar en el que quieres trabajar e ir incrementando tus conocimientos y aún mejor tus ganancias económicas. Además, el ambiente laboral en el que te desenvuelves te parece verdaderamente agradable. En fin, tu trabajo te encanta, es por ello que no debes dudar en darlo absolutamente todo y realizar tus actividades diarias con total eficiencia y compromiso, ya que sabes muy bien que el arduo trabajo será lo que te permita tener la calidad de vida con la que sueñas al 100% y así poder surgir como profesional que eres y hacerte poseedor o poseedora de un muy buen, importante renombre como trabajador de excelente calidad. Será mucho lo que conseguirás a nivel laboral si sigues con esa buena actitud y amor por lo que haces. Así que oye, adelante que vas bien. Y si no estás trabajando, ponle pasión a la búsqueda, intenta formarte en algo extra y verás cómo te sale algo nuevo cuanto antes. Para el tema económico financiero son muchas las responsabilidades y compromisos que debes asumir a nivel económico, lo que a veces te hace sentir un tanto agobiado o agobiada. Pero si te esfuerzas un poco y además entiendes que el dinero que ganas es gracias a tu tiempo y a tus esfuerzos invertidos, se te hará mucho más fácil el saber administrar el dinero que tienes a tu favor y en pro de tu crecimiento financiero. Cuidar tus intereses será decisivo y determinante para ti. Para el tema del amor, no apreciar cómo es debido las atenciones que tu pareja tiene para contigo podría hacer sentir a la misma poco valorada y no tomada en cuenta. Desde hoy mismo, mejorar tus modos en el amor, la forma en la que os tratáis o os queréis, ya que si no tratas de cambiar en ese particular y empezar a tratar a tu ser querido como el mismo merece, pues la relación se irá enfriando. Y tú no eres así, tú eres un signo con una energía maravillosa de cariño, de amor, tienes que enfocarte en la atención, en el compromiso, en la comprensión con todo tu ser querido y además así podrás recuperar el tiempo perdido y hacerle saber a tu pareja, por supuesto, que sí que te importa, por supuesto. Y si os lo proponéis, la relación dará un pasito muy muy pronto hacia ello. Si no hay señales de frialdad por tu parte ni nada, ahora que ha estado todo un poco revuelto a nivel energético, ¿por qué no proponerle algo divertido hoy a tu pareja así como por sorpresa? O bueno, si estáis escuchando este vídeo juntos, pues ya será cuestión de que hagáis algo diferente hoy. Y en cuanto al tema de los solteros, si estás soltero o soltera, te angustias mucho. El hecho de estar solo o sola y de no tener con quién compartir el tiempo y el espacio, a veces quieres iniciar una relación afectiva y lo más pronto posible, ya que además no te gusta estar en soledad. Ten mucho cuidado con presiones que no vas a conseguir nada. Bueno, ten presente que el amor no se busca, el mismo se da cuando así lo dispone el universo. De nada te servirá darte mala vida por conseguir pareja si tus razones para tener o iniciar una relación no son las adecuadas. Lo que debes es tener paciencia y tener en cuenta que llegará el verdadero amor a tu signo cuando estés realmente preparado o preparada para ello. No antes, siempre llega cuando tiene que llegar. Para el tema energético hoy tu energía anda un poquito baja, pero es normal con todo lo que vas a vivir hoy porque la luna está en tu signo y esto va a revolverte mucho. Sin cambios significativos, o sea, en el sentido de que vas a estar ahí como que sí, que no, que tal, pero te vas a mantener una energía un poquito baja. Actúa desde energías de respeto, o sea, de hacer las cosas con sensatez. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es el ser discreto, discreta y además perseverante cuando verdaderamente te importa algo. Te ayudará a surgir y hacer todos los cambios para mejorar qué necesitas en tu vida. En negativo, cuidado con el asumir una actitud ególatra, egoísta. Podría ocasionarte muchos problemas a corto y medio plazo, así que trata de controlarte y cambiar para mejor, que siempre se puede y tú además para mejor siempre vas. También ten cuidado con actuar con impulsividad porque podría hacerte quedar muy mal frente a las personas que aprecias y que son importantísimas para ti. Así que mucho cuidado con eso, Sagitario. Y para los estudiantes, de forma autodidacta, has decidido aprender ese arte que tanto te encanta. Cualquier afición, cualquier gusto, cualquier cosa que aprecias, verdaderamente lo vas a poder llevar a cabo. Así que la verdad es que, por ejemplo, claro, como hablamos de estudio, cualquier arte, cualquier cosa que te llame la atención estará muy bien para todos aquellos que estáis estudiando, por ejemplo, una carrera musical o una carrera artística. También podría ayudarte significativamente en tus estudios formales si no estás estudiando nada artístico, o sea, estás estudiando algo más técnico, el intentar hacer alguna afición artística que te permita abrir tu mente y estudiar mejor, que ese también es un truquito, el ampliar tus miras. Y para el tema de las compatibilidades, hoy tienes un día maravilloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Acuario, te sientes súper bien, con una fuerza increíble, con una energía fantástica. En segundo lugar, personas del signo de Piscis, hay cariño, emoción y prudencia, o sea, que os lleváis muy bien pasito a pasito, que eso está genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Aries, tienes un día divertidísimo, pletórico y feliz. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Virgo, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Te deseo un día maravilloso. ¡Hasta mañana, Sagitario!